Bueno, pues me gustaría que me contaseis un poco vuestras experiencias. Espera, espera, para, para. ¿Tú qué buscas con esto? Nada. Me lo he encontrado. Pero creo que desde mi posición os puedo ayudar. Aunque los delitos se hayan prescrito. Menudos hijos de puta. Según la ley, el año pasado se me acabó el tiempo. No, no entiendo por qué hay un tiempo para estas cosas. El daño sigue. Me sorprende que en una democracia las instituciones no digan nada. Ha prescrito para ellos, para mí no ha prescrito. En la asociación estamos ya muy cansados. Incluso creo que nos ha afectado a la salud mental. Porque darte de cabezazos contra la pared. Una vez y otra y otra y otra. Y que no te hagan caso. Pues es muy duro. En nuestra casa todos saben por lo que pasó Fernando. Pero hurgar tanto no te deja cerrar la vida. Una vez conseguimos entrevistarnos con un cura. Uno de los que mandaban. ¿Y quién era? Monseñor Clemente de Raez. Un fontanero de la conferencia episcopal. Es arzobispo. Nos dijo que... Palabras textuales. Así como los enfermos acuden al médico, los otros enfermos, como los sacerdotes que abusaron de nosotros, acuden a nuestro Señor Jesucristo. Y los remedios son extraordinarios, nos decía. Luna, esto no es algo puntual. Esto es un problema estructural que estadísticamente le pasa a mucha gente. Y no se está haciendo nada para pararlo.